Estando reunidos en el aposento alto Todos juntos y unidos del cielo esperando Estando reunidos en el aposento alto Todos juntos y unidos del cielo esperando La promesa, la promesa, la promesa del Señor De repente se oyó un estruendo del cielo Un viento que sopló y a todos llenó De repente se oyó un estruendo del cielo Un viento que sopló y a todos llenó Espíritu Santo, estamos reunidos Hoy te anhelamos, te bendecimos Espíritu Santo, estamos reunidos Hoy te anhelamos, te bendecimos De repente se oyó un estruendo del cielo Un viento que sopló y a todos llenó De repente se oyó un estruendo del cielo Un viento que sopló y a todos llenó Espíritu Santo, estamos reunidos Hoy te anhelamos, te bendecimos Espíritu Santo, hoy estamos reunidos Hoy te anhelamos, te bendecimos Oh, 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 oh Recibe poder, recibe unción Sé testigo del poder de Dios Recibe poder, recibe unción Sé testigo del poder de Dios Recibe poder, recibe unción Sé testigo del poder de Dios Recibe poder, recibe unción Sé testigo del poder de Dios Recibe poder, recibe unción Sé testigo del poder de Dios Recibe poder, recibe unción Sé testigo del poder de Dios